¡ÚLTIMO MOMENTO! ¡Y DOCTOR FELIPE HASTA LAS BOLAS! ¡Operativo policial en clínica ilegal! ¡Imágenes ya! Una de las eminencias de la medicina argentina está siendo trasladada en estos momentos. ¡Doctor Felipe, doctor Felipe! ¡Acá por favor! ¿Qué está pasando, doctor Felipe? No, nada, nos estamos mudando, no pasa nada. ¿Pesan serias acusaciones sobre usted? ¿Acusaciones? No, no escuché nada. Corrupción de menores, asalto a un tren, defraudación, usurpación del título público. Digo que eso es perfecto, va a nunca decir de nada. Bueno, pero eso es muy grave, también una vecina se quejó por ruidos molestos. Acá viene gente, yo no obligo a nadie que venga a comprar acá. ¿Droga a los chicos en varias escuelas? ¿Eso le dice algo? ¡Vamos, vamos, tiene todo el muerto! Se está haciendo todo... Este es un papelón... ¡Vamos, vamos, vamos!